¡Suscríbete al canal! Los adultos mayores que se encuentran en total estado de valor o soledad, tanto familiar como socialmente, lo que buscamos es hacer con ellos un acompañamiento, un intercambio de saberes, que ellos sepan que no se encuentran solos, que nosotros estamos con ellos y de esta manera mejorar su cantidad de vida. Queremos tentarles sonrisas y con el apoyo que hoy ustedes podemos venir a lograr. Dioselina Herrera, hija del municipio de Ivaque, Cundinamarca, tiene 79 años. Vive en la vereda de Pueblo Viejo hace más de 15 años. Hasta el día de hoy y gracias a la ayuda de personas maravillosas, hemos podido llevar al hogar de Dioselina cosas básicas para su supervivencia y mejorar su calidad de vida. Esto desde un control confortable, una almohada, sábanas, cobijas y con el gran apoyo de la empresa de combustibles Colombia y cilindros de gas, como la donación que nos dio un padrino anónimo. Que muchas gracias y me bendiga y Dios me sea más saludante y todo, porque nosotros, yo no tengo ningún que pagar, porque Dios, más adelante se va a mí. Que Dios me sea saludante y que Dios me sea saludante. Micaela Herrera, hija del municipio de Ivaque, tiene 82 años, ha vivido en la vereda de Sabonilla toda su vida. Micaela vivía en compañía de su madre, quien falleció hace muchos años. Adicional a ello, en este momento Micaela necesita un poco de cemento para arreglar la entrada de su hogar, ya que se le está formando un pozo de agua y este está formando infección para su bienestar y le está trayendo problemas de salud e higiene. Todas aquellas personitas que deseen y quieran y tengan ese gran corazón para ayudarnos, bienvenidísimos para llevarle más alegrías a Micaela. Esto es lo que le quieras decirte corazón, que él te va a escuchar. Que muchas gracias por lo que me mandó, que el Señor le pague, lo ayude, lo proteja y lo indefiere. Quienes pueden participar en este hermoso proyecto, todas aquellas personitas que tengan toneladas de amor que no las quieran brindar para nuestros adultos mayores. Así que los esperamos, es una invitación abierta para toda la comunidad, todos aquellos que quieran trabajar con nosotros y acompañarnos, les dejo mi número telefónico en nuestras redes sociales y en nuestras páginas para que nos sigan. Y así puedan estar muy informados de todo lo que vamos a estar trabajando con ellos. ¡Gracias!